¿Qué es la sede de la Comebol? En su momento el proyecto se presentó en el año 96, pero considerando que en aquella época la Comebol estaba en pleno proceso de construcción, en mayo del 97 fue sancionada la ley que daba lugar a la inmunidad. Faltaba la firma del Presidente de la República después de la determinación tomada por las cámaras, entonces a esta altura se puede decir que ya se completó el formulismo y que está levantada esa inmunidad que tenía la sede de la Comebol. Sí, para entender esto significa que la justicia podría allanar el local de la Comebol y retirar documentos. Sí, porque se podría decir que tenía una categoría de embajada el edificio de la Comebol, la inviudabilidad, la inmunidad que tenía para cualquier tipo de procedimiento. Entonces en este caso esto ya fue levantado oficialmente con la firma del Presidente de la República.